Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma, eterna sed de amar. Anhelos de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabía brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día miraré. No saben la tristeza que mi alma ha dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Anhelos y caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabía brindar. Anhelos y caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabía brindar. Anhelos y caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabía brindar. Anhelos y caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabía brindar. Anhelos y Ойbl해�. No saben las trajetas, que yo nunca olvidaré. Anhelos y caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabía brindar. No sabía brindar, aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día miraré, notaban las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré, que yo nunca olvidaré.